Hola a todos simmers y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Joana y hoy estamos de nuevo en los descendientes, os voy a dejar el videito anterior por ahí encimita y pasaron varias cosas, es que la partida si me buggeo muchísimo vale, entonces he quitado muchísimo cese, puede ser que vuestros sims estén calvos y desnudos ahora mismo pero no he podido preparar toda la partida porque he quitado demasiados cese, he quitado muchísimas cosas, he quitado mods, he quitado todo pero que al final creo que todo influye, entonces pues puede ser que posiblemente estéis vuestros sims desnudos después he quitado el mod de la primera impresión, de first impression, mi inglés perdón ese mod es el que a mí me estaba causando problema porque desde que lo quité, me lo dejo en los comentarios te lo agradezco enormemente, no me acuerdo ahora el nombre pero un beso enorme de verdad, muchas gracias me lo dejaron en los comentarios del videito anterior vale, y la verdad voy a darle al cero porque está pasando el día demasiado rápido y la verdad es que ha sido ese mod, o sea creo realmente que ha sido ese mod y también he quitado bastante cese quizás eso también ha ayudado, otra cosa que quería contaros de vuestros sims es que el otro día me olvidé enseñar los sims que trajo Adri, vale, entonces lo que yo he hecho es fuera de cámara que ella conociera a esta chica que es la que trajo Adri no está de nudo porque me lo pasó sin cese, vale, y se llama Anya Diversity y la hermana se llama Ona Diversity, vale le hacían bullying, mira, mira, me puso la historia, luego lo vemos que después le doy a gestionar mundos para verlo, vale tienen una historia y me gustó mucho, o sea no me gustó la historia pero me gustó mucho que me haya pasado esta sim bueno, a esta sim y a su hermanita, así que iremos a conocerla mejor, vale, ahora pues ella pues la conoce, no y Lupita también hizo un sim y también lo he puesto en esta partida que es Hisoka Miyamoto, vale compatibilidad mala, no lo sabía y es este sim de aquí, no los veis muy bien porque estoy yo encima y les tapo toda la cara pero bueno no pasa nada, vale si veis que no grito mucho es que son las seis y media de la mañana y no tengo ganas de que haya un vecino que me toque la fuerza y me diga oye que coño haces, vale, perdón perdón, pero es el momento que tengo para grabar y como podéis ver queremos aquí a Aku ahora os enseño todo lo de la casita Aku es el otro hermanito que tienen todos y hemos decidido al final que viva con Tiana, vale después estaría su hermana Mijiza que es Bella que ella vive en San Maizuno vale, después ya vemos a Bella, ok hoy es el día de vacaciones yo he puesto vacaciones y que más he puesto desplazarse y tener invitados, creo, sí ¿qué vas a hacer? la verdad usar, vale, está perfecto solo tienes hambre, que ya él iba a comer ¿sabéis? os cuento un poquito de él, pues si no sabéis, vale pues él tiene las habilidades tal que así el violín al 5, la pillería al 5 y el canto al 3 he estado pensando cómo quiero plantear esta serie porque al fin y al cabo creo que esa serie hay que plantearla de alguna forma vale, para que tenga una finalidad y creo que vamos a hacer las aspiraciones vamos a intentar completar las aspiraciones que podamos con ellos, vale entonces, por ejemplo, él genio musical ya ayer estuve yo jugando y le hice que escuchara la música durante dos horas pero debe de practicar música yo le compré un violín, vale de este color para diferenciarlo con el de Tiana porque el de Tiana es blanco, vale ella es así, o sea es así ella tiene hambre pero te pone de verdad ahí a coger sol me encanta, os lo prometo Tiana, me encanta, ¿qué quieres mi amor? tocar cualquier instrumento y la una nueva mesa adolescente ok, tienes hambre y un poquito de pipí oye es un cuadro, no me digáis de verdad, es que yo no puedo por ella bueno, aquí le he puesto yo el cuarto a Aju porque creo que es que no tenía más sitio en la casa y no quería desmontar toda la casa, ¿vale? entonces esto es de él lo voy a poner por aquí ¿qué haces, Rey? ¿qué haces? ver el vídeo quieres tardar con tu hermana y hablar, ¿vale? a con mi vida ya estarías haz un pipito también, ven haz un pis que nos vamos o a 7 y cuarto nos podemos ir con nuestros hermanos o con el club yo a él le creé el club no, no solo terminé de crear vale podría bueno, vamos a crear un club con ellos vamos a poner adolescente porque miembros bueno, yo quiero que de miembros esté Anya ¿vale? y Soka este podemos traer a sus hermanos también a Nala, Kelly tía, me falta David me falta David ¿por qué no está David? ¿alguien me lo puede explicar? bueno, lo llamamos y lo traemos ¿no? ¿os parece bien? no sé por qué no tiene a David ahí puesto pero bueno exactamente nos vamos a al club ¿vale? David ¿te llevas bien con David? ¿estas su hermana Vela? que tampoco la amigui, ¿verdad? no David no me sale por ningún lado me sale Vela pero David no me sale y no entiendo muy bien el motivo está aquí o sea que lo conoce hermano amigo porque él ya está en tres clubes vale bueno, pues lo traigo o sea, normal y ya estaría tú estás perfecto ¿y tú? vale, tú también estás perfecta nos vamos a desplazar desplazar con el club no familia no club aquí estaría vale y ahora llamamos a David también ¿vale? ¿dónde podemos ir? no lo sé podríamos ir a San Maizuno y ya después nos quedamos en San Maizuno Ania y se llamaba Ania no sé y Ona viven en Copperdale ¿vale? viven aquí diversity para Johanna información me lo pone mira Ania y Ona son dos hermanas que salieron de un legacy las cuales quedaron huérfanas Ania es una chica familiar y creativa mientras que su hermana Ona ha tenido varios varios por bullying varios problemas por bullying al ser Arvina lo cual le hizo cambiar su personalidad de alegre a melancólica aunque pase lo que pase siempre tendrá el apoyo de la otra me gustaría que estuvieran en la partida esta ¿vale? de los siete iberones que no es la de los sí que es la de los siete iberones que es esta ¿vale? entonces quizás nos podemos ir a San Maizuno pero me ha encantado que tenga una historia y todo me ha encantado la casa de ella es esta no vamos a opinar nos podemos ir aquí al pub al pub nos vamos al pub vámonos no importa tú quieres hablar con tu hermana hablar de adolescencia ¿qué ibas a hablar? bueno esta es tu otra hermana ¿vale? a ver pausa por favor para que todos apareciemos a Bella es igual que la madre o sea tal cual es Dana me encanta esta Bella su melliza digamos claro esta está vestida de Aku estás en un gran trabajo ¿vale? ¿qué pasa? coger patatas fritas coge, coge que tienes hambre Aku habla con con esta chica que se fue a meter en la piscina no entiendo muy bien el motivo pero Aku habla con ella ensalzar ay Dios mío ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué te pasa? ¿todo bien? qué guapa es ¿no? madre mía todos los tatuajes que tiene y todo no los había visto puedes hablar con ella si te apetece ¿vale? coquetear con Dania ¿habéis visto que yo no he hecho absolutamente nada? o sea llevo grabando desde que entraron por qué fuerte es que ¿veis? esta cosa que pasa yo ¿te gusta ella? ay Dios mío una dos y a él le gusta ella yo me tengo que acordar ¿verdad? tú eres que no es que a ella le gustan todos me acabo de dar cuenta ahora la otra vez ya lo habíamos conocido a él quizás vale es que no sé qué hacer no un amistoso un no me puse nerviosa un conocer mejor ¿eh? qué miedo por favor puedes conocerla a ella mejor ¿y tú hija? es que de verdad es que de verdad es creativa ah bueno ¿eres creativa? los dos están ahí enamorados ¿eh? vas a hacer algo vas a hacer algo llegar es que yo me quedo aquí mira ya tengo el café aquí me pongo a verlo y que ellos hagan lo que quieran ¿eh? un momento este es el que se sacó a la lotería un momento pero mirad la barra pero claro yo quiero ver esto ¿qué es esto? ¿qué es este cuadro de repente? yo me lo estoy pasando pipa Tiana Tiana ven aquí a saludar a este hombre presentación jovial ¿vale? ya estamos seguros y supone que muchas cosas poquetas no harán ¿o sí? no yo veo que Tiana es capaz de coger a este señor y matarlo para quedarse con su herencia yo creo ¿qué tal? te puedes presentar a mis dos estamos todos como aquí pero bueno no pasa nada todo está bien es mucho pichísimo claro ¿qué tal? usted está muy bien ¿no? amistosa cariño no un interés un hablar de intereses ¿eh? ¿tú qué haces? tú puedes no sé sentarte aquí y hablar con ella tengo una siesta juntos dice no vamos a ver dónde la puedo poner yo a él vale se bugaron perfecto háblate solo con ella no no un amistoso hablar vale y ahora están hablando dos solos ¿no? vale mañana es el día del amor ay qué bonito mira aquella sentimiento obtenido ay Dios mío pero qué complicidad veis cuando yo veo esto yo ya sé que a él le va a gustar ella ¿tú qué haces? ¿tú qué haces? ah vale no haces nada me ha asustado ver vídeo gracioso tienes tú como weado le voy a decir que se quite que no vale está un poco weada puedes hablar con ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué es esto? ¿qué es esto de repente? ¿qué es este bug de repente? ¿qué hace? tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo eh perdón por el ruido de fondo lo siento la voy a restaplicer eh podemos observar a estos dos por favor yo es que me muero con ellos ¿dónde estás Diana? yo a ella no la comprendo pero vale ella quiere tocar porque eres tu mente y trabajar vale traigo una amistad mira y si vienes aquí y practicas ¿qué haces? presentación jovial ¿tú? estás hablando con tu hermana pero quieres tocar la guitarra no tengo guitarra estaba viendo digo ¿eso qué es? es que sin controlar ellos hacen esto o sea hola dos simoleones ah me están dando propina bien hola hola mira como le mira él a ella él le mira de una forma ¿sabes lo que te quiero decir? madre mía sí, sí ahora que haya aire ¿no? yo a ella no la veo convencida madre mía todo lo que me están dando nivel 2 de emprendimiento ¿tú qué haces con tu hermana? él se lleva muy 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 bien con Bella o sea son como uña y carne uno que de vosotros me dijisteis Johanna en la otra serena Johanna no los separes pero es que realmente tomaron caminos separados diferentes entonces a mí no me no me importa digamos ¿no? una dinámica cercana sí 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 creo que sí ¿tú? mírala a ella ¿qué te crees? tengo hambreita ¿eh? mira esta me está dando mis simoleores también qué bien me lo estoy pasando genial ¿eh? vale ya puedes dejarlo si quieres ¿quieres tener una amistad adolescente? ah ya la tienes vale tenemos hambre podríamos irnos a casa o tú ella se va acabó la reunión por la cara vale pues nos vamos a ir con ¿qué haces? ¿qué pasa? si todos se van a casa nos vamos con Bella ¿qué os parece? podemos irnos con Bella a ver si ya se fue sí y vamos a gestionar mundos y nos vamos a ir con Bella pues para verlos a todos un poquito creo que ya vimos a Tiana y a Aku bastante bastante porque estamos viéndolos como a todos realmente ¿no? entonces está muy bien y Bella vive en San Maisuno y vive aquí en este ático hubieron comentarios que me dijeron ¿por qué no pones a Bella y a Aku a vivir en ¿cómo es la palabra? ¿Por Gottenhollow? ¿vale? no ellos no son vampiros no sé si ella es vampiro Aku no es vampiro y creo que ella tampoco es vampira no les di yo la necesidad de estar allí ella tampoco es vampiro en Forgottenhollow sinceramente voy a darle a guardar la partida porque estoy viendo que de repente hace pum y se va y en el ático que vive ella este ático lo hicimos en Twitch hace años cuando digo años es años era de una sim que se llamaba Katra y es un ático grande ¿vale? o sea creo que lo tiene todo para ella realmente porque tiene para los videojuegos ella se quiere dedicar a eso ahora es Nancy ah ella está aquí ella es una diva también o sea ella eso sí a ella le he puesto lo de Esperta en ordenadores me falta practicar programación un total de 5 horas ella está en esto en lo de streamer en alfa ¿vale? en las habilidades tiene los videojuegos en el nivel 6 entonces supuse yo que le gustaba eso ¿vale? ¿qué vas a hacer ejercicio? haz lo que tú quieras mi reina haz lo que quieras solo te vamos a ver un poquitito aquí y estaba yo para enseñar tu casa tiene aquí esto tiene aquí dos habitaciones de sobra yo dije pues si viene otro hermano pues se quedan a dormir algunos por si hacen una fiesta de pijama yo que sepa lo que sea ¿vale? aunque esta la estoy utilizando para que ella sea streamer como que es pequeñita la habitación ¿veis? pero que empiece por algún lado ¿vale? la casa es grandota pero tampoco os creáis que le ha costado mucho ¿vale? porque es como que Dana se las está dando ¿vale? o sea es algo así Dana tiene muchísimo dinero o sea solo que cobra por las herencias y por las manutenciones o sea es exagerado ella cobra cada tres cuatro días Sims cobra como noventa mil leones más o menos entonces como podéis comprender tiene dinero de sobra ¿vale? ¿que quiero que ganen su propio dinero? sí la verdad es que sí pero bueno por ahora así me va bien de relaciones pues nada la verdad se lleva mal como una niña no tengo muy bien el motivo este es el padre de ellas ¿vale? este es Caleb Caleb no vive eso es lo que estaba comentando antes a quien no hemos visto es a David invítame a David me habéis dicho Johanna ¿por qué no vive con el padre? Caleb ya no vive en Forgotten Hollow quité un montón de gente que vivía en un montón de sitios para poder que no se me jugara tanto la partida porque no sabía lo que era ven aquí ven aquí a ver si si viene tu hermano o no me dijo que sí ¿verdad? estará ahí enseguida pues a ver si es verdad aquí está él hola hermano mío tengo pelos de gato en la cara ¿qué tal? ¿cómo estás? es que resulta que no te habíamos visto David que eres el mayor y no te vemos expresar admiración y darle consejo darle un besito familiar prometernos eso no lo entiendo pero bueno amistosa hablar de juego más reciente hágalo un poco con él claro es tu hermano querido aficiones ella es activa friki con mucha autoestima tenaz portanto creativo social físico intelectual es un bebé aventajado ocurrente y ya estaría ¿vale? tiene el control emocional tal que así ¿vale? tienes que hacer pipí hambre vamos a ubicarnos cursar y y nada más lo de darse una ducha a veces sale bien a veces sale mal porque cuando se da una ducha normalmente ya os lo digo se queda así porque el el inodoro salta habla y entonces no se ducha ya os lo digo para que lo sepáis puedes preparar servir comida un alubio un alubio con salchichas yo creo que estaría bien ¿no? me encanta porque todavía estaba haciendo los deberes todavía estaba haciendo los deberes está como raro ¿eh? está triste quizás invitar a unirse a cocinar ven 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 mira tiana aquí eh ¿a alguien le apetece quemar calorías? yo estoy a tope de motivación invitar a unirse a cocinar puedes venir acceder a hacer ejercicio tiana david y bella acaba de comerte sin buenos amigos vale puedes no no cojas no cojas trae matiana ¿puedes acceder a hacer ejercicio? hola ¿qué tal chiquis? eh llamáramos a comer y que vengan todos a comer llamar a comer venga david está jugando aquí si esto eh también venía en la casa vale pero pues yo lo he puesto también para o sea lo he dejado para ir como podemos ver se lleva esta es la familia de ella ¿vale? se lleva mejor con tiana y con aku que con el resto con moon se lleva también muy bien ¿vale? qué preciosa ya estás comiendo que tenías hambre claro mi niña ahora hacemos un stream nocturno nocturno a ver si consigues más seguidores ¿qué te parece? ¿qué tienes en el inventario? vale no tiene nada así súper importante tiana no ha venido a comer no entiendo muy bien el motivo pero bueno le voy a decir que guarde esto y que limpie esto tiana creo que está arriba ha sido ejercicio está aquí haciendo ejercicio o sea esta sim es impresionante me encanta me encanta debo decir que me encanta practica un poco de boxeo ya que tu hermana ha venido a hacer ejercicio no vaya a ser y ella tiene una piscina infinita creo que aquí había una valla puesta posiblemente y yo cuando lo puse se quitó y no me di cuenta hasta luego pero ella tiene como una piscina infinita digamos propósito cumplido mira tu hermana ahí mirándote yo creo que ya 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 para que hables con ella yo que sé me ha asustado me ha asustado ella no tiene tanto dinero ya viene David a pedirle que sean mejores amistades por eso se bugea ¿lo notáis? ¿qué es así? oye esto podría ser divertido David quiere ir al baile con Bella como amigos claro si es tu hermana vale ¿veis que tiene 114.000 simoleones? pues eso es mentira eso es mentira ¿vale? ¿estaba tu madre? sabía yo que estaba la madre porque yo mira la madre aquí mira la madre aquí felicitar por matrimonio sí la madre se casó oye oye me muero de hambre ¿puedo saltarte a la nevera para? sí sí papá invitar a comer entren aquí yo lo que estoy viendo es que todo el mundo viene a esta casa porque a lo mejor dicen oye esta chica está sola oye yo lo veo género ¿qué haces? venga vaya ya eres una persona casada no no bueno de verdad como el mejor día de tu vida como dice deja de hablar con tu madre y venga a hablar con tu padre que os vuelvo a enseñar el arbor genealógico por si hayan perdido sí Caleb tiene hijos violetas Caleb estuvo embarazado y esto sería tal que así ella entonces tendría tres, seis, siete, ocho, nueve, diez once hermanos familia numerosa pues sí es pero ellos salieron de Caleb ¿vale? puedes hablar con tu padre o está pasando algo y no puedes estás ahí como ah, ahora, ahora, ahora ¿eh? puedes hablarle mira tu padre me parece extraño que haya venido pero oye pensé que iban a hacer algo romántico te iba a decir no delante de mí no que es mi padre y ahora nos iremos con ¿eres mi prefe? no tampoco te veo yo así ¿eh? ¿tú conoces a tu padre tanto? pedir convertir ah, bueno conocer mejor son las nueve Tiana de aquí a Sam bueno, de aquí a de los Andalei no es tanto, ¿no? estará cerca ¿te puedes ir? ¿ya no te puedes ir? deberías irme ya sí, deberías irte hola papá ¿qué tal? bueno yo te voy a hablar un poquito no no te voy a hablar porque no quiero hablarte claro yo lo voy a dejar a ver que así no hablas con tu padre ni nada de eso ah, sí, sí vas a hablar charlar ah, vale ¿quieres jugar aquí con tu padre? pero juega ¿por qué no juegas con él? juega aquí jugar con ah, está David también venga con todos se me había olvidado he activado el envejecimiento pero lo he puesto en largo ¿vale? para que lo sepáis no lo activamos ahora pero le quedan 82 días para cumplir años no le queda ni poco tiempo a ella ni nada ¿vale? pero bueno juega, juega juega con tu padre que ahora nos vamos con David con Naila y con Kelly yo quiero aquí poner comprar pez llenar todo de peces ah, que David estaba arriba porque apareció por aquí Kale pero juega Kale claro, hijo venga creo que los voy a enviar ya todos a casa eh, a ver aquí sería ah, no no, Pedro me deja podemos dejar de jugar Kale 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 se va David, ¿te puedes ir? también se va, ¿no? despedirse vale, ya está a las 12 es que es a las 12 claro es que si no iban a seguir jugando toda la vida que yo los estaba viendo muy convencidos eh bueno, son las 6 casi de la mañana así que me voy a ir con David Naila y Kelly que son los últimos que me faltan ¿verdad? sí, porque hemos visto a Bella hemos visto a Aku y a Tiana y nos faltaría pues ver a estos tres por ahora ¿eh? ay, Dios mío yo no sé porque cada vez que entro en esta unidad doméstica algo pasa entonces yo voy a dejar todo así que lo veas todo por si acaso porque yo estoy viendo ya esto es un drama tras drama esta gente está como muy dramática a ver si no me han quemado la casa David están todos aquí tan tranquilos cuéntame David el gatito ¿qué le pasa? ¿qué te pasa mi amor? acariciar dale un bocadito ¿qué te pasa mi vida? ¿qué te pasa? ¿qué te ocurre mi amor? está triste ¿tiene comidita? sí tiene de todo una tarta blanca hecha claro de Diana a ver tú mi reina romper con Wolfgang por ser pareja romántica estar sola Wolfgang y tú sois pareja romántica sí bueno yo creo que hasta el sim lo es con todo el mundo ¿no? creo a ver ven aquí a hacerte un pipi ¿un test de embarazo? ¿con quién? hazte un test para verte esta sim me va a gastar los test de embarazo ¿eh? tú charlar vamos a ver me encanta la animación o sea siempre lo estaría viendo solo con la animación ¿sabéis lo que os digo? me encanta no es tan mal esa era mejor mejor ah que querías tener un bebé no no muy normal lo tuyo mi niña es muy normal David yo acabo de escuchar un lobo no sé digo son las 7 de la mañana ¿qué vais a hacer? muy bien ¿tú cómo estás? cuéntame tú con Jeff tiene algo ya es que yo no me acuerdo de los amoríos de todos David tenía algo con Cindy pero ya no tú no tienes con todo el mundo ¿eh? Nela no está en estado gracias a Dios ah vale ¿qué clase? ah bueno pues vamos a clase súper bien entonces estamos yendo a clase no sé si estarán los ruidos que escucháis en la silla no sé si estarán sus hermanos en clase realmente ¿vale? porque no sé hasta qué punto como somos 6 adolescentes no sé si sus propios hermanos están en clase o no entiendo yo que no el juego no me va a dejar que estén los hermanos pero como no lo sé pues vamos a probar a ver si camina esto porque tardó ¿eh? tardó no no están mis hermanos vale ¿está Wolfgang? sí pues mira ella quiere primero que se cambie el atuendo está lloviendo te pones este romper ella quiere un momentito mi niña ay Dios pero esta estaba expulsada me acabo de acordar yo yo me acuerdo ahora me acabo de acordar eh quiero romper romper quiero romper contigo te está insultando esta señora la reviento ¿eh? ay Dios mío con David también ven aquí pégale presentación grosera pégale David venga venga no le pega no le pega pero si no lo hace hola profesor ¿podría usted echarle la bronca? digo no sé nadar con seguridad no 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 pone una bomba afectada me podéis hacer me podéis hacer caso pregunto charlar de esta señora que pesada casi la restablezco ¿y qué hago? si eso es lo que ella quería esta tía es tonta y ahora está triste ven aquí pégale maldad empujar ven aquí chica ven aquí nada todos a clase pues nada venga todo el mundo a clase ya la vista yendo ¿no? sí yo la he traído a ella yo la he traído ¿por qué se ha bugueado esto? esto se ha bugueado es que voy a ir a una fiesta a gastar una broma ella no es tan clase ¿qué vas a hacer? ver vídeo gracioso ah vale yo creo que nadie es tan clase ¿puedes saludar a Aurelio? dile hola interés hablar ¿no como está afuera? este es Kiyoshi Ito guapísimo Kiyoshi ya acabó la clase presentación amistosa claro pongo el guan este también lo conoces y esto es el que son malos ¿qué tal? pone una bomba fétida ven aquí pon una bomba fétida venga eso es lo que ella quiere después no me digáis que soy yo y bla 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 borrar la pizarra esto a mí nunca me ha dejado hacerlo hacer broma pero no me deja borrarla analizar un libro charlar tú que mi niña estás aquí hablando ¿qué tal Aurelio? ah no sé muy bien todo es el día del amor y Naila le encantaría pasar un tiempo adicional con la persona amada y tener una cita y David no y ella pues tampoco la verdad hola Wolfgang tengo hambre bajamos abajo que tengo hambre sí ven ¿dónde puedo comer? aquí era es que yo ya no me acuerdo yo ya me estoy más perdida aquí aquí pedir comida mini hamburguesa creo que David no tiene taquilla baila baila la oración dejar notitas de invitación al baile A Sandra no sé a Sidney pero es que me hizo daño pero venga Sidney ¿tú qué haces? ¿dónde vas? echaste una siesta ¿y tú vas a clase? esta sim cogió los genes de su madre vale entiendo yo que la cita la quiera tener con madre mía los pies la cita supongo yo que la quiera tener con ¿cómo te llamabas? Isota sí la quieres tener con él ¿no? comprendo yo esta situación va a clase también ¿quién te llamaba? tienes sueño mi niña así duerme total no hay otra cosa mejor que hacer al menos el niñiquili le sentó bien ¿eh? ah ya está Naila ha abordado su examen David ha tenido una dura jornada ah vale David acaba de hacer una nota sin vale pues tú se la puedes dejar al otro dejar notita ok no a Yosa este y Soya que le voy a decir ahora que si quiere tener una cita conmigo ¿dónde está? jugando oye amigo te voy a hacer un regalo un montón de basura reciclada yo creo que es muy bonito ¿eh? el regalo que te voy a decir madre mía la luz aquí ¿no? como se le ve de blanca tú sigues durmiendo súper bien realizar rutina individual vale tú David ¿te quieres ir David? mira sabes que que Yossi es el doble de guapo que Sidney la verdad quejate un poco del día del amor la verdad pero yo creo que tú y Yossi yo creo que él y Yossi harían muy buena pareja hablar de intereses oh no a Isoka acaban de robarle su contraseña al conejito social la persona responsable ya compartió una publicación discriminatoria después ¿qué tiene que decir eso? haz algo que todo me apetece enrollarse así así de una yo es que lo de esta gente elogia el aspecto profesor váyase 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 a tomar por yo acabo de ver un vampiro yo acabo de ver un murciélago esto es de Naila ¿podemos ligar? ¿podremos ligar señor? bueno Yossi es que es muy guapo Yossi es muy guapo es que está coquento encima sí es que mañana se baile de graduación ¿sabes? sí otro baile que no vamos a ver me acabo de dar cuenta ¿qué te llama? Naila soy yo Naoki ¿quieres que tengamos una cita? ¿es que la ciudad la iba a tener yo con él? ¿no? no le ha gustado joder ¿no quieres tener una cita? un momentito mi niño ¿tú no quieres tener una cita conmigo? peso no cariño pedir cita pedir una cita yo creo que sí deberías de darme una cita oye Cosita me va a decir que no porque está muy avergonzado es que le he regalado basura me va a decir que no ¿verdad? es que le he regalado basura claro me dijo que sí claro es que si lo pensamos le he regalado basura en mi casa en mi casa que tengo ahí la nogrito al lado y podemos hacer ahí un buen tú de atrás qué tal mi niño objetivo relacionarte con tu cita ah no una amistosa un hablar de motivo de la vergüenza me encantó la nota que dejaste en mi taquilla se tira el baile contigo ya le salió para roja de repente amistosa un elogios un qué guapo estás vestido mi rey trabajo duro en términos de preferencias dirías que a nadie le gusta la gente trabajadora sí claro compara un teer teoría con ah es del festival de las especias me voy al festival de las especias te voy a cotillar tengo que hablar un poquito porque tengo que hacer hablar con él eso es romántico ¿verdad? no vamos a contarle un chiste tengo que jugar al ajedrez con tu cita dos veces y coquetear lo de coquetear coqueteo qué guapo eres me parece bien tengo hambre pipí ganas de ducharme no un alegre del día ah alagar pensé que era para ser ñiñiki digo ¿en qué momento le toca a uno? claro que es ti mi reina habla 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 que ahora me voy yo a no un coqueteo ya se va el zorro este ven aquí ven aquí amo mirarte ven aquí oye hablar acerca del futuro juntos oye ven chico pero no os pongáis aquí que no veo que no veo vale ya llegamos al oro de la cita y ahora ya le digo yo a ella que hasta otro 3 otro 3 Naila venga mi niña de 3 en 3 sin tiro porque me toca lo bueno de esto es que claro vosotros veis la imagen esta porque yo le saco foto a esta o esta ven ahí voy a sacar la foto así entonces os la pongo para que penséis que está en estado obviamente no lo está claro que no por favor en alguna de estos estará seguramente no pero ahora no está triste si eso lo repara David no preocuparse vale coquetear estando en plan coqueto no la verdad es que no le voy a decir pedir tener ñiqui ñiqui a ver que me opina él ahí salió un sentimiento amor profundo te amo no puedo ay me amas ah oye oye si me amas te gusta lo que ves dime tráeme tráeme a David traer a David aquí y traer a Kili sí puedo decir que me gusta lo que veo que tengo una cita estamos en una cita tonto estamos en una cita tú eres tonto me estará a tu cita apasionadamente me pone creo que lo podéis ver pero no romántica intimidad besar apasionadamente besar apasionadamente no un beso besar el cuello hasta que vea yo lo de besar apasionadamente en coqueteo será no es intimidad no será besar ok si más irresistible en ahí la está pilladísima por el soca hombre vale estos dos están aquí hablamos comunicamos tú habla con tu hermano venga te vas a dormir pues ven escabullirse una fiesta no hay padres para que te escabulles hija sube para arriba venga vamos a ver mi amor ven aquí a practicar un poquito el canto venga ellos pensan ay mira del gato es que estoy pasando del gato como de la mierda con cariño acaricia dale un bocado deja al gato deja al gato deja al gato deja al gato no deja el gato usar darte una ducha bueno no pasa nada su hermana no sé dónde está estaba ahí hay algo roto el lavabo es verdad david mi amor despierta perdón estornudado qué haces vale ir a por un bebé dice se lo he quitado se lo acabo de quitar estamos locos no ir a por un bebé dice tú estás tonta o estás tonta yo no quiero bebés no quiero bebés enviar a todos a casa vete a casa que no me puedo ir a casa porque tú lo digas ya me acabo de enfadar muchísimo o sea eso no no ir a por un bebé no 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 yo te dejo que tengas todo lo que quieras pero bebés no usar no que está tu hermano aquí te vas a estresar ven aquí que está tu hermano dónde está el gato si lo estoy escuchando perdón tranquilizar a Beethoven yo ahora yo a esta que tengo que coger y hacerle un test de verdad ahora yo espero que no esté preñada hacer un test yo espero que no esté preñada porque te 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 aniquilo ¿lo entiendes? no no es que lo voy a dar rápido mira Aku ahí ay que guapo es estoy enfadadísima ahora mismo no te voy a ni mirar rápido si está embarazada no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer es que la mato es que me voy me voy a ir me voy os dejo solos ya está yo cojo mis cosas y me voy ¿en qué? momento yo es que no lo entiendo no lo puedo comprender ir a por un bebé no la mando con Dana te lo juro a esta la voy a mandar con Dana para ver si Dana no quiero bebés en esta partida no quiero bebés en esta partida está embarazada porque está mirando para abajo no quiero bebés en esta partida es que me está tocando las narices esta chica chica es que eres tonta estúpida es que eres imbécil y miré porque es que me lo estaba oyendo lo visteis lo visteis sí claro que estás embarazada idiota después de siete veces y encima vas a ir a por un bebé es que es un es que os juro que yo quité lo del ñiqui ñiqui a ver el ñiqui ñiqui tiene una probabilidad vale y lo tiene el juego en sí es decir en el juego vosotros si juegas sin mods hay una pequeña probabilidad la probabilidad es mínima es de un 1% creo que es o sea es muy raro que se quede embarazada siendo un ñiqui ñiqui pero puede pasaros vale eso es importante pero yo tenía la probabilidad subida al 35% yo pensé que la tenía más baja perdón entonces por eso siempre Dana se quedaba embarazada bueno que al principio nos costó un montón os acordáis bueno total que la historia que la cambié puse que para ir a por un bebé la probabilidad fuera de un 75% es decir que tampoco se quedan seguros 100% y la de ñiqui ñiqui la puse a un 5% o sea para que no se puedan quedar embarazadas sino a lo mejor una pequeña probabilidad ¿no? y esta vez se queda preñada es que es normal de verdad no es que si vas a por un bebé a ver había una baja probabilidad pero hay probabilidad aún no con esta cara me acabo de quedar yo chica claro eso es lo que tú querías en la vida no quedarte preñada es que no no lo estoy comprendiendo tengo pelos cerrados en la cara ¿qué pone aquí? charlar ah sí charla a ver qué te dice se buguea la camisa con el pantalón este ah sí cuéntame a ver la cara de él se le va a quedar hecho un cuadro él vive al lado de Tiana ah está feliz también ala claro que sí hay que comer por dos dice mira yo voy a comer algo me voy a ir a dormir tarta pues tarta tú vete a hacer un pipí tú no estás embarazada no 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 ya tenía yo miedo ya existencial vete a dormir no aquí hay cosas ¿por qué está todo tan sucio? un momento ven aquí habla con el gato un abrazo al gatito hay cosita bonita acaricia claro dale un bocadito y tú David me voy a ir con David hoy porque estoy enfadada os lo prometo estoy enfadada o sea en qué cabeza cabe es que yo os digo algo creo yo no quiero bebés en esta partida ya estoy de los bebés hasta ¿sabéis? ¿no? tenemos mucha materia con muchos bebés y con más bebés y yo ya 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 yo no yo no quiero bebés entonces os doy una solución la solución porque no le voy a hacer que aborte porque no le veo sentido se lo ha buscado ella sola por eso no o sea no es que dijeras ay es el primer ñiqui ñiqui se quedó preñada no no es porque ella quiso entonces mi opción sería que la mandásemos con Dana no sé qué opináis espero que me digáis que sí que la mandásemos con Dana y que Dana le ayude a criar al bebé porque al fin y al cabo pues Dana tiene bastante experiencia y Dana ya no puede tener hijos o sea puede puede pero yo no quiero y se lo voy a quitar para que no pueda tener más descendencia creo que puedo hacerlo con el mod del MSC así que no sé qué opináis la mandamos con Dana cuando o sea en verdad se lo pasamos con ella pero ya cuando vaya a dar a luz también pero después desde que da luz pues va la mandamos con Dana y nos traemos a Moon que para ese entonces ya Moon sería adolescente que es la última hermana que falta y cambiamos una hermana por otra parece malo y feo decir eso pero creo que estaría bien ¿no? aunque no sé si a Moon le pega estar aquí en esta casa quizás no le pega más estar sola pero no sé dejadme abajo en los comentarios qué vais a hacer y qué haríais vosotros porque yo de verdad que no sé qué hacer ahora mismo me quedé en shock ¿vale? porque yo estaba haciendo letras de embarazo en plan de broma porque sé que tengo la probabilidad súper baja puesta entonces sabía que no estaba embarazada pero bueno la broma al final me ha salido mal así que nada dejadme abajito los comentarios pero qué hacemos porque estoy un poquito yo estresadita ¿eh? y nada los quiero muchísimo y hasta mañana ¿vale? Mua 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 Mua